¿Se acuerdan? Cuando se escapa un agente infeccioso, ¿no? Un agente infeccioso elaborado en un laboratorio que se disipa por el aire y después, bueno, inicia la película, ¿no? Un agente infeccioso. En este caso, un agente infeccioso de tipo viral, ¿no? Tipo viral. El tema de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades, ¿no? Higiene. Acá está. Vamos a ver acá un poco de la... Bueno, el tema de las enfermedades es algo que nos acompaña desde mucho antes de que seamos seres humanos. Es decir, las enfermedades propiamente dichas existen desde los inicios de la vida, ¿no? Una célula heterótrofa primitiva, ¿no? Fue infectada, ¿no? Una bacteria, ¿no? Y así se originó las mitocondrias y el cloroplasto. Hay bacterias que pueden infectar a células heteróticas, ¿no? Y vivir en simbiosis con ellas. Es decir, hay enfermedades, enfermedades, ¿no? A lo largo de la historia del ser humano también hemos sufrido diferentes tipos de enfermedades o epidemias, ¿no? Y epidemias a lo largo de nuestra historia. Algunas de ellas están registradas en nuestro ADN. Por ejemplo, cuando sucedió la epidemia del virus del VIH, ¿no? Se comenzó a estudiar el ADN humano con ese punto y se encontró que nosotros hemos... Nuestros ancestros, nuestros ancestros, ¿no? Habían sido infectados con un VIH semejante hace cientos de miles de años atrás, ¿no? Cientos de miles de años atrás. Y que este virus había integrado nuestro genoma. Y tenemos huellas de esas infecciones pasadas, ¿no? Porque estos virus, estos retrovirus tienen a... Si se infecta la línea germinal, ¿no? Si infecta la línea germinal, tienden a integrar su genoma así al genoma de la especie y transmitirse a la siguiente generación. Bueno, la higiene como tal, la higiene es aquella ciencia que estudia la salud, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿no? La salud, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista histórico, ¿no? Los Neadrentals, ¿se acuerdan? Los Homo sapiens Neadrentals, ¿no? Tenían ya el concepto de higiene, ¿no? Tienen concepto de higiene. Usaban las conchas para afeitarse, por ejemplo, ¿no? O pinzas o palillos de dientes, ¿no? Ellos mismos buceaban para poder agarrar estas herramientas, ¿no? Pero no solamente ahí. Ahora sí, hablamos, esa es una parte de la prehistoria, ¿no? Si hablamos parte de la historia, la salud, la higiene, el mantenimiento se remonta a la época egipcia, ¿no? En el cual los egipcios datan el primer dentista de la historia. Los primeros en tener un registro histórico de haber usado una pasta dentífrica, ¿no? Los primeros en haber usado cepillo de dientes, ¿no? Los primeros en haber usado desodorantes, ¿no? Y aquellos afeitaban su cuerpo, ¿no? Afeitaban su cuerpo. Primero el pelo, calvos, ¿no? Pero no eran calvos así por posiciones genéticas, sino se cortaban el pelo corto, ¿no? El pelo corto. Y los sacerdotes aparte se afeitaban todo el cuerpo para poder relacionarse con sus dioses, ¿no? Para estar limpios. Es el concepto de limpieza, ¿no? Frente a los dioses, ¿no? ¿Y por qué se cortaban los pelos? ¿Por qué se afeitaban la cabeza? ¿No? Bueno, ahora sabemos que por la presencia de un... Es que había un presencia de un piojo, un artrópodo, ¿no? Que causa una enfermedad llamada la pediculosis, ¿no? Este artrópodo, ¿no? Este artrópodo nos ha acompañado todo en nuestra historia evolutiva. Los homo nea redenthal, por ejemplo, tenían un tipo de, una especie de artrópodo. Los homo sapiens sapiens tenían otra especie de artrópodo. Eran piojos, nombre común, pero distintas especies. Distintas especies. ¿Por qué sabemos esto? Porque en los pocos restos que se ha encontrado, ¿no? Se ha encontrado, se ha hallado formas fusilizadas de estos animalitos, ¿no? Formas fusilizadas de estos animalitos. Que permiten distinguir estas dos especies, ¿no? Y los piojos también nos han contado parte de nuestra historia de hibridación entre homo sapiens y homo neardentals, ¿no? Se alimenta de la sangre, le coloca velludo, ¿no? Acá podemos ver cómo va su, su estado evolucionario, evolutivo. Su ciclo de vida, ¿no? Del día uno al día seis, etapa de huevo, del día once, etapa de ninfa, ¿no? Y después etapa de adulto, ¿no? Una metamorfosis incompleta se llama. Incompleta. ¿Por qué? Porque del huevo nace una ninfa. Si ustedes ven aquí la ninfa, es semejante al adulto. Suena que la ninfa carece de órganos reproductores. Entonces se llama metamorfosis incompleta. A diferencia de la metamorfosis completa, en la cual hay un estado de pupa, como pasa con la mariposa, ¿no? La mariposa es una metamorfosis completa, ¿no? Acá hay un estado de ninfa que es un artrópodo semejante al adulto, ¿no? Bueno, los piojos, ¿no? Era una causa porque ellos se cortaban el pelo, ¿no? Por la infestación. Pero, aparte, era tan importante la higiene de esas culturas, ¿no? Que cuando se morrían lo enterraban con sus utensilios, ¿no? Con sus utensilios de cabello, ¿no? Peines, etc. ¿No? O maquinillas de oro. ¿No? Y si vamos más allá todavía, este criterio de higiene, ¿no? Es muy considerado por los romanos, ¿no? En las termas romanas, ¿no? Que eran baños públicos. Baños públicos donde la alta clase social se mezclaba con el pueblo, ¿no? Se mezclaba con el pueblo, ¿no? De ahí vienen los términos frigider, no se sacó ahora un frigider, ¿no? El frigider donde uno guarda los elementos en frío. Frigidarium eran las piscinas que tenían agua fría. Templado, que sea templado, el agua templada, agua tibia, tepidarium, ¿no? Y caldarium, agua caliente. Eran diferentes, tres tipos de piscinas distintas que había en estas termas, ¿no? En el cual el agua era sinónimo de limpieza, ¿no? El agua era sinónimo de limpieza. Pero los conceptos de higiene en cambio en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en esta época hacer tu necesidad de ser en la piscina era algo cotidiano, ¿no? Pero después de aquí viene una caída en esta idea de higiene, ¿no? En esta idea de higiene, ¿no? El transgénico del impidio romano, la higiene, que era algo importante, ya hemos visto de cultura griega, los mesopotámicos también, los romanos, ¿no? Decae, ¿no? En la Edad Media, el desprecio de lo mundano y el cambio de las costumbres de la higiene personal, ¿por qué? Por considerar inmoral la contemplación del propio cuerpo, ¿no? Inmoral, es decir, ya hay una ciencia ideológica, ¿no? Inmoral la contemplación del propio cuerpo. Eso logró, esta ideología, ¿no? Permitió que en la Edad Media se abandonase lo que se conoce el baño corporal. Entonces, estas termas, estos baños públicos o el baño comenzó a dejarse de lado, ¿no? Comenzó a secarse de lado. En este caso, la limpieza, pero eso no quiere decir que no haya limpieza, ¿no? La limpieza tenía como objetivo la decencia, el cómo me veo frente a los demás. Es el decente, más que antes de la higiene, porque los conceptos de microbios, enfermedades, eran muy distintos en esa época, ¿no? En esas épocas era comúnmente hacerse la mano o la cara para guardar las apariencias frente a los demás. No estamos ya en la Edad Media, ¿no? Acá vemos unas letrinas públicas, miren, una letrina pública, ¿no? Ahí vemos los pozos que acá vemos uno con tapa, ¿no? Y las letrinas iban a la parte más baja de la ciudad, ¿no? O y era llevado por las lluvias o por las alcantarillas al seado de los ríos de forma directa, ¿no? O las letrinas de las casas iban a un pozo, a un pozo negro, ¿no? Le decían un pozo ahí, ¿no? Ahí se acumulaban las 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 heces, ¿no? Los excrementos. En los castillos igualmente, ¿no? Había un lugar, el último pi, el el sótano donde casi iba todos los excrementos. Y más aún, ¿no? Tenían la costumbre cuando cuando se inventa el vacín, ¿no? Los excrementos eran expulsados de las casas de las ciudades a la calle. ¿No? Entonces, era común que en las calles de... en las calles también esté lleno de heces para dejar limpias las casas, ¿no? ¿No? En estos siglos, bueno, surge la fantasmagorita idea de entorno al agua, ¿no? La cual es percibida según lo siguiente, ¿no? Algo capaz de infiltrarse al cuerpo por lo que el baño en el mismo momento adquiere un estatuto muy específico. parece que el agua caliente es la idea de ese estudio en particular fragiliza los órganos. El agua caliente, sabemos nosotros que el agua caliente abre los poros, ¿no? Pero en ese momento, en esas épocas se pensaba que las enfermedades provenían del entorno. Es lo que decía Galeno, ¿se acuerdan quién era Galeno? ¿No? El padre de la medicina, ¿no? Las enfermedades están en el entorno, no dentro de uno. Entonces, cuando se abren, cuando tú te lavas con agua caliente, se van a abrir los poros. Entonces, al abrirse los poros, eso malo va a ingresar al cuerpo y te vas a enfermar. ¿No? Esa es la idea y la idea de esa época. Entonces, los baños de agua húmedos, los baños húmedos comienzan a decaer por esta creencia también, ¿no? Para que no ingrese las enfermedades a tu cuerpo, los aires malsanos, decían, ¿no? Y ahí surge el lavado en seco. ¿No? Las prácticas de esa época también eran totalmente distintas, ¿no? ¿Qué importaba el dolor para sacar el diente? ¿No? Para sacar los dientes, los sacamuelas, ¿no? Es decir, ese concepto de salud de esa época, ¿no? Ah, sí, era sin anestesia, no existía anestesia. En las epidemias o las papuosa pestes, los médicos inventaron la máscara, este es el ancestro de la mascarilla que usamos ahora, ¿no? Con una nariz muy larga, con dos orificios para que pueda respirar, toda la vestimenta era oscura con un gorro negro. Realmente era fantasmagórico algo, ver al doctor acercarse vestido así para tratarte, ¿no? como producto era una forma en la cual los doctores de esa época se querían proteger de la peste, ¿no? Se protegían de la peste. Bueno, y ahí llegamos al concepto ahora de lo que es higiene, ¿no? ¿no? Higiene es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud, ¿no? conservación de la salud y prevención, acá hay dos componentes, ¿no? Prevención de enfermedades. Cuando hablamos de prevención de enfermedades hemos de mencionar este concepto. Profilaxis, ¿no? Los profilaxis son normas, ¿no? Normas para prevenir una enfermedad, ¿no? Por eso hablamos de los profilácticos, por ejemplo, ¿no? Los preservativos son profilácticos, le dicen algunos, ¿no? Porque viene la palabra prevenir, ¿no? Profilaxis es lavarse las manos, ¿no? Los preservativos para prevenir enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Lavarse las manos durante 20 segundos, ¿no? Con abundante agua y jabón es una medida profiláctica, ¿no? Lavar las frutas antes consumidas es una medida profiláctica, van a, son normas para prevenir enfermedades, entonces cuando hablamos de profilaxis es sinónimo prevención. Cuando hablamos de conservación de la salud, ¿no? Conservación de la salud, de aquí hablamos con un término relacionado que se llama homeostasis, ¿no? Homeostasis, ¿no? Entonces, si lo hablamos en sinónimos, la higiene es parte de la medicina que tiene por objeto conservar la homeostasis, ¿no? Y proporcionar tratamientos profilácticos, por ejemplo, ¿no? Medidas profilácticas, ¿no? Otro, otro concepto de higiene, ¿no? Uno, la higiene es una ciencia, una ciencia es algo que cambia en el tiempo, es una verdad que cambia, y hemos visto que ahorita narrando la historia, ¿no? Que ese concepto de higiene va cambiando, ¿no? Va cambiando en el tiempo, la higiene es una ciencia, porque también plantea hipótesis que pueden ser demostrables, ¿no? Pueden ser sometidas a experimentos, la higiene es una ciencia que enseña las medidas adecuadas que hay que tomar para conservar la salud, ¿no? Lo que implica no solamente la limpieza o aseo, no implica solo limpieza o aseo, ¿no? Sino tocar todas las vertientes de la vida de una persona, como la alimentación, una alimentación saludable, una actitud que prevenga, sal de tu casa, ve con, mantén un metro y medio de distancia, usa tu barbillo, la mascarilla, etc., ¿no? Y los cuidados médicos, la actividad física, la actividad intelectual, las relaciones sociales, se dan cuenta que no solamente es frente a un patógeno, la cultura, el trabajo, la limpieza y los cuidados personales, ¿no? En pocas palabras, salud, todos estos términos, salud, se está refiriendo a lo que es un mantenimiento de un bienestar social, un bienestar humano, un estado de bienestar. la higiene va a procurar ese estado de bienestar, ese estado de bienestar, ese estado de bienestar que procura la higiene, estas medidas, es lo que conocemos basada en la salud como salud, ¿no? ¿Qué es el concepto de salud? ¿No? La salud es un estado completo de bienestar físico, estos son las dimensiones de la salud, ¿no? Completo de bienestar, ¿ves? Completo de bienestar, tanto físico, mental y social, son las dimensiones de la salud, ¿no? No solamente la ausencia de enfermedad, tú puedes estar sano, podemos estar sanos, pero podemos estar con preocupación, podemos estar con la atención del examen, podemos estar con tristeza, etc. No nos sentimos con bienestar, no solamente esa ausencia de enfermedad, ¿no? La posición del mejor estado de salud que es capaz de conseguir, constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Cuando tú te sientes saludable, o cuando te sientes por ejemplo con un ánimo especial, ¿no? Tú eres capaz de hacer todo, ¿no? Quizás estudias y creo que con una repasada ya lo tuviste, pero si estás con preocupaciones, con problemas personales, familiares, llegar a ese bienestar es complicado. Es decir, la salud es estos tres componentes, ¿no? Es mantener en equilibrio estos tres componentes. Uno, es el derecho de cualquier ser humano, cualquiera sea su raza, religión, ideología, condición económica o social, éste tiene derecho a salud, ¿no? La salud de todos los pueblos es la condición fundamental de la paz mundial y de la seguridad. Depende de la cooperación más estrella entre el estado y los individuos. Las dimensiones de la salud son uno, una dimensión física que se refiere a la morfología humana, a las funciones biológicas, ¿no? A rendimiento de sistemas y órganos. una salud mental, ¿no? La psicología humana, sus emociones, los pensamientos, un estado de ánimo. Y esto es la parte crucial, ¿no? La que a veces ha dejado mucho de lado. Se está dejando de lado, mejor dicho, ¿no? Una salud mental. la psicología, ¿no? Nuestra mente, nuestra psique, nuestras emociones, nuestro pensamiento, ¿no? Es importante. una salud de dimensión social. Los seres humanos somos seres plenamente sociales, ¿no? Por eso la cuarentena genera, si la cuarentena pasa, genera determinado estrés, ese distanciamiento también, ¿no? Porque somos seres sociales, ¿no? Seres sociales. Necesitamos satisfacer nuestras relaciones sociales, la interacción social con otros individuos, ¿no? Y ser aceptados dentro de la sociedad, ¿no? Todo esto se conoce como las dimensiones de la salud, ¿no? Dimensiones de la salud. ¿Qué es homeostasis? ¿No? Homeostasis, ¿no? Bueno, esta idea de homeostasis, de la idea, la idea, ¿no? Surge en el 60, ¿no? Con clavo Bernard, ¿no? ¿Y qué significa esto? Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular. Por ejemplo, la temperatura se mantiene en 37 grados centígrados de día o de noche. Está allí, oscilando, pero ahí se encuentra, ¿no? Se mantiene y regula sus condiciones internas. Por ejemplo, la temperatura, el ritmo cardíaco tiene sus oscilaciones pero se va manteniendo con tal de mantener al cuerpo vivo, ¿no? Funcionando, ok. ¿No? Esa capacidad del cuerpo de poder mantenerse y regularse es lo que se conoce como homeostasis. Esa idea nace en el 60, ¿no? Pero no como homeostasis, sino como una idea suelta, ¿no? Sí, hay que mantener eso. Pero la palabra homeostasis aparece en el 33, ¿no? Con Canon, ¿no? Walter Canon. En el cual dice que mantiene, ¿qué significa homeostasis? Homeo de constante y éstasis de mantener, ¿no? Mantener constante algunas condiciones. Y aquí define el concepto de homeostasis que manejamos actualmente, ¿no? Describe mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno del organismo. Constantes. Y aquí viene la de la gestión a pesar de las oscilaciones del medio externo. Como le decía, nuestra temperatura es 36, 5, 37 grados centígrados estando en la costa ¿no? A presión o una presión y o estando en la sierra a menor presión atmosférica. O estando, la temperatura es la misma estando en el ecuador que estando en los polos. Es decir, a pesar de las oscilaciones del medio externo, las condiciones internas se mantienen. ¿no? Esto se llama homeostasis y si hay homeostasis decimos que se encuentra en un estado ese organismo ¿no? Ese organismo se haya en un estado saludable. En un estado saludable. Eso se conoce como homeostasis. ¿no? La salud ¿no? La Organización Mundial de la Salud acá está Mundial Mundial de la Salud sus ideas son la OMS o B-W-H-O en inglés. ¿no? Es la organización que vela por la salud a nivel mundial. ¿no? La que dice las normas con respecto a higiene, salud o la que está viendo ahora el caso ¿no? Los casos de COVID-19 por ejemplo ¿no? Bueno, sigamos acá repasemos aquí esta parte a ver acá entonces higiene en resumen ¿qué es higiene? Es la ciencia que enseña a conservar la salud ¿no? Procurando procurando el buen funcionamiento del cuerpo y dictando normas para evitar las enfermedades. ¿Cómo se llama estas normas? Se llaman profilaxis ¿no? Profilaxis Según la OMS el estado es un estado completo de bienestar que tiene sus tres dimensiones físico, mental y social ¿no? Físico, social y social Como el curso es biología el curso que estamos ahora es biología vamos a ver la salud desde el punto de vista biológico entonces desde el punto de vista de las enfermedades ¿no? Pero recordemos que salud no solamente es eso son de estos tres componentes pero por contextualizar el curso vamos a ver la salud desde ese punto de vista ¿no? y aquí debemos de definir que es un agente patógeno un agente patógeno es aquel organismo que origina una enfermedad como un virus las bacterias los protozoarios hongos y algunos animales otros animales por ejemplo los los artrópodos ¿no? como el piojo ¿no? como el piojo aspectos que afectan la salud y la calidad de vida ¿no? hemos visto uno acá vemos antiguamente pues los homo near redental los homo sapiens no tienen no tienen una actitud sedentaria como la que tenemos hay que estar moviéndose de un lado para otro huyendo de sus de sus enemigos huyendo de una tribu que quizás la quiere conquistarla o huyendo de un tigre de sable huyendo de un animal ¿no? de un de un animal del entorno ¿no? entonces el sedentarismo era algo poco común en nuestro hemos evolucionado para ser nómades ¿no? para estar en continuo movimiento ¿no? para poder cazar para obtener nuestro alimento ¿no? cazar a pesar que éramos pasamos una etapa del sedentarismo con la agricultura la ganadería aún así ¿no? el ser humano salía a largas caminatas para obtener su alimento para obtener agua fuentes fuentes de recursos naturales etc ¿no? etc pero la vida actual del hombre desde los mil setecientos en adelante es una vida sedentaria es decir los últimos trescientos años los últimos trescientos años pero hemos tenido casi cien mil años a más de una vida muy activa y nuestro cuerpo ha evolucionado eso o sea la evolución nos ha llevado a que nuestros mecanismos se adapten a eso y de un momento a otro tenemos una vida realmente sedentaria ¿no? y esto provoca bueno afecta nuestra salud ¿no? y la calidad de vida insomnio una bueno la falta de higiene personal la falta de relaciones personales una dieta desbalanceada ¿no? no realizar actividades de ocio sumado a la contaminación ambiental el estrés la preocupación ¿no? consumo de sustancias tóxicas después es mejor tomar las cosas con tranquilidad ¿no? si no sales bien en el examen no la diste bien ¿no? diste mal tu examen no diste mal ¿para qué te vas a preocupar? ¿no? no te preocupes más bien si te preocupas te va a ir mal ¿no? tranquilo pero si ser responsable con las cosas que vas a hacer estudia repasa reconoce tu punto débil avanza te equivocaste aprende de ese error no digas ah no ingresé ah no no digas eso sino digo mejor lo más lo más saludable es que te vas a pensar ¿por qué no respondí a esas preguntas? ¿qué me pasó en ese momento? utiliza su raciocinio y dices ah ya pasó entonces voy a corregir voy a corregir ¿no? me voy a mejorar a mí mismo ¿no? el estrés ¿no? el consumo de sustancias tóxicas etc ¿no? son causas que son aspectos que van a afectar en forma negativa nuestra salud ¿no? y nuestra calidad de vida ¿no? las enfermedades las enfermedades ¿no? se clasifican en uno por su rapidez de aparición se clasifican en enfermedades agudas y crónicas ¿no? y entre agudas tenemos acá a la gripe y al resfriado ¿no? a la gripe y al resfriado y entre crónicas tenemos a la artritis el asma y la diabetes ¿no? entre las enfermedades agudas ¿no? de las agudas son aquellas que aparecen y cambian o empeoran con mucha rapidez esa es una aguda son enfermedades que podemos asociarlas con el término rápido ¿no? rápido en cambio una crónica es aquella que se desarrolla y empeora por un largo periodo de tiempo es decir las agudas son de aparición corta mientras que las crónicas son de aparición larga pero lenta por ejemplo una aguda es la gripe ¿no? se presenta te infectas y en dos o tres días ya estás sufriendo una enfermedad y te va a durar ¿cuánto? una semana a quince días por ejemplo ¿no? aparece rápido ¿no? empeora con mucha rapidez y después desaparece tiene un periodo corto de duración pero en cambio una enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes ¿no? te va a presentar quizás a los dieciocho años tuviste tomaste una bebida etc si tienes un mareo ¿no? o estabas comiendo tú antes de niño comías tus picarones y no te pasaba nada pero a los dieciocho años si tienes un mareo ay debe ser algo que me ha pasado ¿no? a los veinte otra vez a los veintiuno veintidós veinticuatro treinta treinta años comienzas a perder un poco la visión ¿no? claro el VIH es crónico porque es algo que se va a quedar toda tu vida toda tu vida ¿no? desarrolla y empeora a lo largo de un periodo de tiempo ¿no? un periodo de tiempo ¿no? entonces es de largo plazo y después a los cuarenta años te dicen que tienes diabetes es una enfermedad que ha aparecido poco a poco te ha dado los síntomas ¿no? y no es que ha aparecido de un momento a otro no fue así sino se va desarrollando y va apareciendo por largo tiempo y una vez que se queda ya hay que ver gente como la arteriosperiosis la diabetes ¿no? esa es un la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica el asma es crónico también por ejemplo ¿no? ahora entre gripe y resfriado también son diferentes la gripe y resfriado ¿no? la gripe ¿no? la gripe ¿no? es causada por un virus y el virus de la influencia ¿no? H1N1 el virus de la influencia causa la gripe en cambio el resfriado es causado por otros virus los rinovirus o los coronavirus entonces este SARS-CoV-2 es un resfriado ¿no? no es una gripe ¿ya? no es una gripe ¿no? y ambos tienen diferencias ambos tienen diferencias ¿no? 1 por ejemplo por ejemplo la gripe acá la gripe su gravedad son potencialmente graves por sus complicaciones en cambio los resfriados se resuelven sin complicaciones ¿no crean que el coronavirus que nos está atacando ahora el SARS-CoV-2 es el único coronavirus que nos está atacando después de mucho tiempo no varias veces que nos hemos resfriado a lo largo de los años de que tú de que hemos nacido hemos infectado por coronavirus y por rinovirus continuamente continuamente el problema es que esta nueva cepa de coronavirus es la que está causando una alta letalidad se escapa ¿no? de lo esperado ¿no? esa es también otra otra característica ¿no? entonces estamos diferenciando entre gripe y resfriado son cosas distintas ¿no? son cosas distintas ¿no? ahí les puedo dar el para que ustedes puedan revisar con mayor detalle ¿no? cuando ustedes ven el Sevier el Sevier es una publicidad es es un editorial y con información validada ¿no? científica ¿no? ahí pueden leer más diferencias sobre lo que es resfriado y gripe ¿no? y gripe bueno ya hemos hablado de enfermedades agudas y enfermedades crónicas agudas como la gripe aparecen rápido y duración corta y las crónicas van apareciendo lentamente y ya su duración es larga ¿no? como la diabetes la artritis la asma compañera como dijo ¿no? el VIH en este caso es crónico ¿no? porque va a durar todo un largo plazo una larga duración ¿no? uno por la frecuencia las enfermedades pueden ser esporádicas por la frecuencia esporádicas suceden de vez en cuando es decir no son muy frecuentes en la población como un derrame cerebral un paro cardíaco ¿no? son enfermedades esporádicas ¿no? se producen en en Lima a la semana uno dos casos en Chimbote uno tres casos algo algo esporádico ¿no? no hay una alta frecuencia de la enfermedad ¿no? endémica es cuando estos casos estos casos se producen en un lugar determinado ¿no? en una provincia determinada ¿no? ahí recibe el nombre de endémico ¿no? ahí recibe el nombre de endémico ¿no? en el Perú ¿no? tenemos por ejemplo el caso de la Bartonella Basiliformis ¿no? Bartonella Basiliformis ¿qué fue? ¿qué es que que causa la enfermedad conocida como la enfermedad de Carrión ¿no? ¿y por qué se llama la enfermedad de Carrión? porque fue Daniel Alcides Carrión se infectó con sudados de esta enfermedad ¿no? se infectó para poder demostrar que tanto la verruga peruana y la fiebre de la oroya eran causadas porque antes antes de Daniel se pensaba que eran diferentes organismos que la causaban ¿no? y con la con el sacrificio que hizo Carrión se demostró que ambas eran cuadros clínicos aunque eran diferentes cuadros clínicos pero eran causantes eran cuadros clínicos de la misma enfermedad es decir causada por el mismo organismo patógeno Bartonella Basiliformis ¿no? este caso al que vamos a ver más adelante está relacionado a veces estas enfermedades con los vectores por ejemplo en el coronavirus el SARS-CoV-2 ¿no? el vector es un caso de zoonosis es un caso de zoonosis aquí no entra coronavirus acá en el caso de Bartonella Basiliformis ¿no? esta bacteria se aloja en unos insectos ¿no? un artrópodo glutzomia ¿no? glutzomia los cuales también estos insectos estos tipos de mosquitos también es vector de otra enfermedad llamada la leishmaniasis ¿no? estos insectos son vector de dos enfermedades entonces uno la leishmaniasis y la enfermedad de carrión ¿no? y aquí podemos ver acá en un mapa miren aquí el mapa uno de distribución distribución de lupsomia el insecto ahí es el mapa de distribución del insecto y miren al otro lado el mapa de distribución de la enfermedad ¿se dan cuenta? la la relación ¿se dan cuenta de la relación? lugares donde está el insecto se presenta la enfermedad ¿no? se presenta la enfermedad ¿cuál es el hay ahí la gran mayoría ¿no? la gran mayoría ¿no? lugares donde se presenta el insecto se presenta la enfermedad ¿no? este el estudio de la distribución de las enfermedades el estudio de la distribución de las enfermedades es estudio es parte de la epidemiología ¿no? es el estudio ¿no? de enfermedades para saber su ahí está epidemiología ¿no? el estudio de las enfermedades acá podemos ver por ejemplo si se se percataron de la de la distribución del insecto y la enfermedad ¿no? los lugares donde hay el insecto se presenta la enfermedad ¿no? se presenta la enfermedad ¿no? entonces por eso hay una relación ¿no? hay una relación ahí tenemos enfermedades endémicas como la malaria la bartonellosis la leishmaniasis y las enfermedades epidémicas ¿no? como la gripe ¿no? la viruela ¿no? el cólera la peste la peste la peste la peste tubónica la tuberculosis ¿no? la tuberculosis las epidemias nos acompañaron luego de nuestra historia ¿no? acá podemos ver ¿no? como las plagas de Justiniano la viruela un tercio total de la población japonesa falleció a causa de esta enfermedad un millón de personas ¿no? mil acá no sé no viruela japonesa sí la epidemia del cólera la playa italiana etc así a lo largo de nuestra historia ha habido diferentes tipos de epidemias ¿no? epidemias a lo largo de nuestra historia la epidemia del ébola ¿no? entre el 2014 y el 2016 con 11.000 fallecidos ¿no? este es el SARS-CoV-2 el SARS-CoV-2 pero ya previamente ha habido otra epidemia del SARS de otro coronavirus ¿no? que es la epidemia del SARS entre el 2002 y el 2003 una es otro coronavirus la epidemia del MERS que fue del 2012 hasta el presente ¿no? y actualmente puede ser el SARS-CoV-2 ¿no? el SARS-CoV-2 entre los coronavirus las epidemias ¿no? la viruela de estas hay que mencionar a la viruela que fue la gran epidemia que atravesó nuestro la humanidad en el siglo anterior se le considera la viruela como el mayor asesino del siglo pasado ¿no? ¿por qué? porque reunió más muertes que la primera y la segunda guerra mundial juntas ¿no? la viruela en el siglo en el principio las enfermedades por su origen ahora pueden ser de dos tipos las infecciosas que vamos a tratar ahora que son causadas por organismos biológicos y las no infecciosas y de las no infecciosas tenemos a las carenciales que son dadas por desnutrición cuando hay carencia de un agente nutricional las funcionales cuando en un órgano del cuerpo comienza a tener un mal funcionamiento las degenerativas que son aquellas que se deben por cuestiones de la edad propiamente dicha por desgaste de uso del órgano las ocupacionales debidas al trabajo por ejemplo las tortículas del cuello el túnel carpeano en la muñeca las que padece el profesor o la persona que está conjunta que está mucho tiempo frente a la computadora o ustedes han sentido quizás un dolor en su muñeca con el ratón está continuamente agarrando ratón enfermedades ocupacionales las congénitas son aquellas que son heredadas heredadas ahora tenemos un término dos términos epidemiología que es el estudio de las epidemias y de la distribución de las enfermedades la infectología que estudia el diagnóstico y prevención diagnóstico y prevención de las enfermedades y la parasitología que estudia el parasitismo que es cuando un organismo ataca a otro organismo denominado el operador por ejemplo veamos estas noticias de acá en el primero dice acá el virus ha provocado que el sistema de salud peruano entre en crisis y pese a que se han habilitado líneas de consulta y atención médica no logra cubrir la gran demanda de los miles de ciudadanos preocupados por la enfermedad y aquí habla un infectólogo habla un infectólogo que es que estudia el tratamiento estudia el tratamiento de las enfermedades que indica que las personas que presenten síntomas del nuevo coronavirus deben exigir ser tratados desde el principio lo dice un infectólogo alguien que estudia el tratamiento la gente debería pedir tratamiento desde el primer día incluso por telemedicina ahora hablemos de los epidemiólogos por ejemplo en la actual crisis en el Perú solamente tenemos 38 epidemiólogos solamente 38 para enfrentar los casos virales y donde la gran mayoría de ellos se encuentran en la capital y la mitad de ellos está ocupando un cuadro un cargo administrativo no está en un cargo administrativo un cargo administrativo solamente creo que 16 de ellos están en campo y principalmente en la capital para que se den cuenta de la realidad a la cual nos enfrentamos no solamente de la realidad a la cual nos enfrentamos epidemiólogos e infectólogos ahora hablemos de Koch Koch postula los establece unos postulados para el estudio de las enfermedades y Koch se le recorra por dos cosas uno porque es el que propone la teoría microbiana y dos porque es el que descubre al agente causante de la tuberculosis pues esos dos puntos se recuerda Robert Koch a ver a ver Gracias por ver el video. 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 ¿No? Bueno. Robert Koch. ¿No? Propone unos postulados que hasta el día de hoy se utilizan, ¿no? Se utilizan, ¿no? Uno. ¿No? No presentarían patógeno. El microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Ahí miren bien claro en los enfermos, ¿no? En los enfermos y ausente en los animales sanos, ¿no? Acá se ve un animal enfermo y un animal sano, ¿no? El animal enfermo, ahí está en su sangre, ahí se puede ver ahí en su interior, al patógeno sospechoso, mientras el animal sano no lo posee. ¿No? Aquí se puso la microscopía o la tensión. Segundo paso. El microorganismo sospechoso, el patógeno sospechoso, se puede cultivar en cultivo puro. Ese se puede cultivar éxito, es decir, fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo del animal. ¿No? Fuera del cuerpo. Se cultiva en una placa petra. En cambio, como el sano no posee, el patógeno ese no va a presentar crecimiento en un cultivo artificial. ¿No? Tercer postulado. Cuando se... Este patógeno que se ha cultivado se utiliza para infectar a un animal enfermo, a un animal sano, disculpen, a un animal sano, este se va a enfermar. Dice, las células de un cultivo puro del microorganismo aislado deben causar la enfermedad en animales sanos. El animal se va a enfermar. Y cuando yo, o cuando extraigamos el patógeno de ese animal enfermo, va a ser el mismo que se extrajo en el paso 2. Va a ser el mismo. Es lo que llamamos el paciente... Ese es lo que se ha conocido ya en la ciencia ficción como paciente cero. ¿No? ¿Quién fue el primero? ¿No? Y lo podemos haber visto en la película Guerra Zeta, ¿no? Cuando Brad Pitt creo que es el que está buscando al paciente cero, ¿no? Para poder cerrar el ciclo del conocimiento. Brad Pitt hace caso de un epidemiólogo, ¿no? Que está buscando cómo se originó la enfermedad. Para reconocer. El microorganismo debe ser aislado, idéntico al original. Aquí cumple el SARS-CoV-2, los postulados del COSH. Para los que les guste la lectura, les dejo ahí el texto. ¿No? Cumple, ¿no? Cumple, ¿no? Cumple el SARS-CoV-2. Bueno, una enfermedad. Una enfermedad. Hablamos de virulencia, ¿no? Es el grado de patogenicidad de un organismo en un huésped. Es decir, si el patógeno es capaz de causar la enfermedad en el huésped, es virulento. ¿No? Tiene alta virulencia. Alta virulencia. ¿No? Infecta a los huéspedes. Da un huésped susceptible. Virulento es el que causa la enfermedad. Es decir, puede ser un patógeno virulento o puede ser un patógeno, un apatógeno. Es decir, un microorganismo que ha perdido o ya no causa enfermedad, apatógeno. Patogenicidad. La enfermedad es la capacidad de producir enfermedad. ¿No? Es la capacidad de producir enfermedad. Causa enfermedad, sí o no. Es muy diferente a virulencia. La virulencia puede ser, es muy virulento. Es decir, hay un grado de virulencia. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene diferente virulencia en la población. ¿No? En algunos son asintomáticos. En otros es un grado crítico. En otros es severo. ¿No? Y en otros es un grado moderado. ¿No? Hablando de la virulencia. ¿No? Pero en todos ellos es patógeno. Es patogénico. Causa la enfermedad. ¿No? Pausa la enfermedad. Salvo los asintomáticos. ¿No? Los asintomáticos no expresan la enfermedad. ¿No? Agente patógeno es el agente biológico que causa la enfermedad. Ya sea el hongo, el virus, la bacteria, etc. ¿No? Una enfermedad posee tres etapas. Posee tres etapas. ¿No? Primero, en la primera. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo estás? ¿Qué se ha movido esto? Ahí está. Ya. Etapas de la enfermedad. ¿No? Primero, es la incubación. ¿No? La incubación es un periodo... ...asintomático. Es decir, sin síntomas. Sin síntomas. ¿No? En este... Ahí está escrito. ¿No? Asintomático. Sin síntomas y signos. Está acá escrito. Sin síntomas y signos. En esta etapa podemos ver cómo la curva va subiendo. Es decir, se está multiplicando la cantidad de patógenos. Y después de la incubación, aparecen ya los síntomas y signos. Ese es característico de la segunda etapa llamada el desarrollo. Desarrollo. Ya aparecen los síntomas. Si tu sistema inmunológico está ok, funciona, da una buena respuesta, lo bueno que va a suceder es lo siguiente. Los migrónimos se van reproduciendo, se van replicando, si son los virus, y comienzan... Entonces, tu sistema inmune comienza a frenar y llega aquí. ¿No? Si usted me inmune ya está dándole frente, batalla, y los patógenos comienzan a disminuir de cantidad en tu cuerpo. A esa disminución de patógenos se va acompañado una mejora del individuo. Es decir, comienzan a disminuir los síntomas y los signos. Pero si tu sistema inmune no le hace frente a la batalla, lo que va a pasar es que no va a haber... Tu sistema inmune no le va a dar batalla al organismo. Y va a seguir hasta llegar a la muerte del individuo. ¿No? Se perdió la batalla, como quien dice. ¿No? Pues la etapa de desarrollo es muy importante. La etapa crítica de la enfermedad. ¿No? Es la que va a definir si el organismo se va a curar o no. Una vez que se van disminuyendo los síntomas y van estos desapareciendo. ¿No? Y ya cuando desaparece el último síntoma, entramos a la última etapa. Que es la convalescencia. Que es a la que menos importancia en nuestra vida diaria le damos. Porque apenas nos sentimos bien, decimos, ya me sané. Y eso es falso. La convalescencia puede durar... Por ejemplo, actualmente dicen, ¿no? Has tenido SARS-CoV-2. Ya, ya te recuperaste. Ya tienes que quedarte 15 días más en casa. Ese sí es el periodo de convalescencia. ¿No? Y aún más todavía. De uno a dos meses. Porque para que tu cuerpo tiene que recuperarse por el daño que ha recibido. ¿No? Es la recuperación. Y eso se llama convalescencia. Y después ya llega la salud otra vez. ¿No? Un estado de homoestasis. Entonces tenemos estos tres periodos. Incubación, desarrollo y convalescencia. Acá vamos a ver la diferencia entre síntoma y signo. ¿Qué es un síntoma? Ahí vas al doctor. Y dices, doctor, ¿sabe qué? Tengo dolor de cabeza. Me tiembla la mano derecha. Siento suduración. Lo que tú estás describiéndole al doctor. Es lo que se conoce como síntoma. Entonces dice que el síntoma, como es algo subjetivo. Es una misión subjetiva. Lo que es lo que el paciente percibe. Es una percepción del paciente. Es lo que el paciente experimenta. Pero el doctor no lo puede percibir. El paciente le puede decir, doctor, tengo visiones. Veo todo de color amarillo. Veo todo de color rojo. Pero el doctor no lo puede percibir. Es un síntoma. ¿No? Es un síntoma. Un síntoma es, tengo fiebre. El doctor usa el termómetro y ve que tu temperatura es normal. Entonces no es fiebre, es otra cosa. Pero tú sientes fiebre. El doctor utiliza el termómetro y ahí ve 38 grados. Ah, sí. Este ya lo detectó el doctor. Eso se llama signo. ¿Qué es un signo? Es una manifestación objetiva. ¿Por qué? Porque se puede medir y observar. Y es verificado por estudios clínicos. Es objetiva. Entonces, el entendido diferencia entre signo y síntoma. A ver. ¿Qué es un hipocondriaco? Un hipocondriaco. ¿No? Es aquel que tiene una preocupación o el miedo de aparecer o convicción de tener una enfermedad grave. Es una persona que piensa que tiene una enfermedad muy grave o varias enfermedades graves. ¿No? Pero cuando se explora físicamente, el doctor hace una revisión del paciente. No encuentran, no identifica enfermedad médica. Por lo tanto, ¿qué es un hermio hipocondriaco? Ahí les doy tres alternativas. A, B y C. Lean y a ver, contesten. La encuesta que les he dado. A ver. Lean y contesten la encuesta. Lean bien. Bueno, son 31. Vamos, vamos, contesten. ¿Qué es un hipocondriaco? si le contestaron bien hipocondriaco si bien han entendido bien los criterios de síntomas y signos muy bien correcto, ¿no? la respuesta es la letra A acá vamos a ver presenta varios síntomas pero no presenta signo alguno presenta varios síntomas pero no con su correspondiente signos no, el hipocondriaco es una persona que presenta varios síntomas así te va a dar te va a dar ideas tengo dolor de cabeza tengo tamar de estar pero no presenta ningún signo ese es un hipocondriaco es la letra A muy bien las enfermedades se transmiten de forma de transmisión de enfermedad ¿no? uno, de forma directa cuando es por contacto personal o en forma indirecta o en forma indirecta mediante el agua el alimento animales o objetos cuando hablamos de animales de forma indirecta de forma indirecta es cuando el animal es un intermediario y ya estamos hablando allí un intermediario ahí estamos hablando de los que son los vectores biológicos los vectores biológicos pueden ser directos o pueden ser indirectos directos son las cualidades en las cuales el patógeno lleva a cabo parte de su ciclo de vida en el animal en cambio los indirectos son aquellos en el cual el patógeno es transportado en la superficie del animal es la diferencia entre los vectores biológicos uno directo por ejemplo para que la partonela la partonela se transporta dentro del animal lleva parte de su ciclo de vida en el animal indirecto es transportado en la superficie poniendo la mosca a la cucaracha la mosca a la cucaracha ¿no? ¿no? posa posa toca la basura y en la noche camina sobre las la comida la papa las frutas etc ¿no? transporta al patógeno ¿no? a los indirectos o tomar agua contaminada o alimentos contaminados o agarrar objetos ¿no? el pasamanos por ejemplo ¿no? indirecto y la forma directa cuando hay contacto personal ¿no? hay un contacto tocar la mano de la otra persona las enfermedades de transmisión sexual ¿no? es forma directa y de otra forma es la zoonosis la zoonosis ¿no? en la cual la enfermedad el patógeno el patógeno se transmite naturalmente entre animales entre animales pero circunstancialmente circunstancialmente o accidentalmente este se se transfiere e infecta a humanos ¿no? eso se llama zoonosis la rabia por ejemplo es algo común entre los animales entre ellos pero el ser humano no forma parte del ciclo ¿no? sino que este se infecta accidentalmente ¿no? ¿no? entonces se vuelve una zoonosis por ejemplo el SARS-CoV-2 era una transmisión con los murciélagos pero sucedió un accidente biológico una mutación etc ¿no? y pasó a humanos ¿no? la gripe bovina la gripe aviar semejante de forma semejante de forma semejante hubo una transmisión a humanos son los armadillos los pangolines los pangolines son armadillos la lepra esa es otra cosa Mycobacterium leprae ¿no? Mycobacterium leprae el SARS-CoV-2 es murciélagos ¿no? es un caso de una zoonosis ¿no? las vías de infección las vías de infección pueden ser oral o digestiva nasal o respiratoria a través de la piel o las vías de transmisión sexual ¿no? por las cuales estos patógenos van a ingresar al cuerpo ¿mecanismo directo? ah no 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 cualquier enfermedad no cualquier enfermedad puede contagiarse por zoonosis no cualquier enfermedad tiene que haber una serie de de cambios para que el patógeno sea pase al humano por ejemplo los peces tienen varios tipos de de enfermedades los peces ¿no? pero la enfermedad de los peces sus nematodos por ejemplo no pasan a humanos ¿no? no pasan a humanos pero es feo ver un pez con un nematod pero no pasan no hay hasta ahora demostrado casos de enfermedades a peces de peces a humanos enfermedades biológicas ¿no? de peces a humanos la transmisión de enfermedades puede ser directa como es el un estornudo ¿no? como puede ser un estornudo una relación sexual ¿no? o tocar la mano ¿no? etc. o indirecta a través de vectores ¿no? vectores mecánicos ¿no? como la mosca cucaracha o cabello indirecto anteriormente ¿no? o un vector biológico en el cual el patógeno guarda una lleva a cabo parte del ciclo de vida dentro del animal animal por ejemplo la pulga ¿no? en la pulga ¿no? allí en la pulga se encuentra la bacteria ¿no? Yersinia pistis que es la responsable de la peste bubónica ¿no? peste bubónica las enfermedades vibrales acá tenemos ya la gripe es un virus de ARN ¿no? tenemos la poliomilitis otro virus de RNA ¿no? infección oral o nasal el sarampión entre la polio y la sarampión ¿no? el sarampión y el sarampión y el sarampión también oral nasal igual que la anterior pero también puede ser por la conjuntiva ocular la rabia es de transmisión cutánea ¿no? cuando la saliva del perro gato o murciélago atraviesa a través de su mordedura o arañazos por la piel ¿no? el dengue ¿no? cutánea por la picadura del mosquito ¿no? el mosquito Aedes ¿no? el mosquito Aedes ¿no? enfermedades virales enfermedades bacterianas la tos ferina que es la conocida como la tos convulsiva ¿no? bordetela pertussis la bacteria ¿no? la fiebre tifoidea la salmonella tifi el cólera que es el vibrio en cholerae que en Perú hubo una epidemia de cólera por los 80 ¿no? la bartonellosis de la que hemos hablado bartonella basiliformis la enfermedad de carrión tuberculosis el vacilo de Koch él descubrió la tuberculosis el causante que le llamaba micobacterium tuberculosis la sífilis que es causada por una bacteria que transmisión sexual la treponema pallium ¿no? la tuberculosis o también conocido como vacilo de Koch ¿no? vacilo de Koch porque fue quien lo descubrió ¿no? uno se transmite por vina respiratoria una persona tose libera las partículas y la otra respira e infecta sus pulmones ¿no? e infecta sus pulmones acá se ha movido un ratito aquí se ha movido ¿qué pasó? aquí se ha movido ya la tuberculosis ¿no? uno el sistema inmunitario no elimina la bacteria pero lo deja multiplicarse como es la infección ¿no? el vacilo de Koch comienza a infectar los alveolos pulmonares ¿no? existe un 10% de riesgo que la infección se reactive y desarrolle la enfermedad existe un 10% de desarrollar una doble infección es decir que otra vez se infecte el individuo con tuberculosis ¿no? con tuberculosis por el segundo caso es que se cure el individuo de forma espontánea ¿no? por el tercer caso que como los individuos que tienen sida o el VIH tiene un sistema inmune pobre sean afectados directamente por tuberculosis ¿no? pues se llaman inmunodeprimidos ¿no? inmunodeprimidos pues tienen el sistema inmune debilitado la sífilis ¿no? es una transmisión sexual ¿no? suceden úlceras en el pene vagina o ano es indolora ¿no? es indolora ¿por qué se produce? al tocar la sangre o úlceras de una persona que tiene sífilis especialmente úlceras en la boca pene, vagina o ano ¿no? es causado por una bacteria llamada treponema pallidum ¿no? que causa unas llagas conocida por eso también el chancro el chancro ¿no? la sífilis es una forma transmitida habitualmente por contacto sexual sin protección infecta el área genital los labios la boca y el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres ¿no? y puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo ¿no? en un estado primario úlceras en la boca ¿no? los ganglios se inflaman úlceras en los genitales en un estado secundario comienza a haber caída de cabello inflamación de los ojos y en un estado terciario causa demencia puede causar ceguera dolores en las articulaciones daños en el hígado ¿no? la tosferina ¿no? la tosferina es una enfermedad infecciosa que causa bacteriana ¿no? el nombre proviene de qué? de ruido parecido a un ruido feroz que se produce a respirar ¿no? es la bacteria bordetella pertussis se inhala después ¿qué pasa? esta bacteria aparece a la mucosa de la garganta y se expande a la tráquea y los pulmones nosotros tenemos una mucosa una mucosa y esa mucosa nos limpia el sistema respiratorio ¿no? es normal que tengamos esta bacteria inmoviliza esta mucosa ¿no? una vez que se aloja en los pulmones la bacteria libera una toxina que mata las células epiteliales y se propaga por todo el organismo el cólera el vibrio en cholerae ¿no? es una infección intestinal causada por una bacteria el vibrio cólera en cholera en el Perú en los 80 hubo una epidemia de cólera en el país ¿no? una epidemia realmente grave ¿no? varios niños y ancianos fallecieron por un cuadro muy grave de deshidratación ¿no? fue la deshidratación y una continua diarrea súbita porque esta bacteria genera una toxina que impide que el intestino grueso absorba agua ¿no? absorba agua el tratamiento de la rehidratación ¿no? consecuencias graves es pérdida de sangre líquidos y finalmente la muerte ¿no? en Perú pasó por una epidemia de cólera ¿no? en los 80 sería bueno que lean la historia al respecto pongan epidemia de cólera y lean al respecto hubo no había ahora encuentras agua hidratante en las farmacias ahora ya no ahora no ahora ahora encuentra pero en esa época no ahora encuentras farmacias en cada en cada cuadra como 5 farmacias en esa época había una farmacia para todo el distrito realidad totalmente distinta la ferritifoidea ¿no? es una enfermedad causada por el vacío de Hebert el vacío de Hebert el vacío de Hebert salmonella tifi ¿no? se contagia se contagia al consumir alimentos contaminados con heces fecales ¿no? por ejemplo cuando se prepara la mayonesa es común enfermarse con salmonella ¿por qué? porque recordemos que para preparar la mayonesa se utilizan los huevos también y los huevos salen por la cloaca de la gallina y si el huevo no se lava bien cuando se rompe el huevo parte de las bacterias que estaban en la cáscara pasan al alimento ¿no? entre ellas salmonella ¿no? por eso cuando se prepara la mayonesa con el huevo es que lavar bien el huevo antes de usarlo ¿no? y mantener congelado el producto ¿no? las bacterias ingresan al cuerpo y al intestino del intestino la bacteria se propaga por el torrente sanguíneo puede llegar a la vesícula al hígado y otras partes del cuerpo ¿no? vale tener cuidado comer en la calle cortarse las uñas lavarse las manos continuamente consumir agua hervida clorada y mantener la casa libre de desechos ¿por qué las uñas? porque cuando uno se limpia después de defecar puede quedarse en las uñas restos de heces ¿no? que no nos percatamos enfermedades micóticas causadas por hongos tenemos el hongo de la tiña al cabello ¿no? microsporum trichofitum ¿no? vía infección cutánea que es diferente ¿no? al hongo causante del pie de atleta ¿no? del pie de atleta que es causada también por candida albicans o también por microsporum trichofitum ¿no? la tiña de los pies candida albicans y el pie de atleta ¿no? causada por microsporum trichofitum ¿no? se transmite de una persona a otra ¿no? o por mascotas portadoras del hongo tienes tu perrito caminando por tu casa y caminas tú por el mismo piso pero sin sandalias por ejemplo ¿no? o con los pies descalzos ¿no? puede también transmitirse así áreas frecuentemente de sudoración o compartir las tiñas de los pies por ejemplo con compartir las sandalias ¿no? de una persona que está infectada la micosis pulmonar aguda por histoplasma capsulatum infección nasal ¿no? por la inhalación de esporas del hongo ¿no? enfermedades parasitarias por protozoarios tenemos a la famosa no sé si han escuchado a veces en verano que en las piscinas hay una ameba que le ponen la ameba come cerebro la han puesto algunos periódicos ¿no? es una ameba que se llama entamoeba histolítica ¿no? es una ameba que ingresa por las fosas nasales ¿no? o por las las los oídos cuando uno entra a la piscina y se ingresa por las cavidades ¿no? y se desplaza el cerebro ¿no? y comienza a alimentarse de la materia causando dolores de cabeza y finalmente la muerte del individuo ¿no? tripanomiasis o la enfermedad de Chagas el tripanosoma cruci es un protozoario ¿no? contaminada por la picadura de heces de un insecto un atrópodo llamada triatoma infesta ¿no? y el otro es la plasmeodiosis que es otro protozoario plasmodium pero que es transmitido por otro insecto ese insecto llamado anófeles anófeles ¿no? entonces los tripanosomas por triatoma infestan como de ahí viene el nombre ¿no? y las plasmodiums son también por los insectos llamados anófeles son los mosquitos ¿no? acá vemos a un niño tomando agua infectada con sería entamoeva ¿no? entamoeva acá al centro vemos a triatoma infestans o parece una cucaracha ¿no? triatoma infestans ¿no? transmite aquí está en la sangre se ve en el morado a los tripanosomas cruci ¿no? y a la derecha vemos a los mosquitos ¿no? anófeles ¿no? que son los transmisores del plasmodium ¿no? en la enfermedad de Chagas ¿no? en la enfermedad de Chagas que está usada por el tripanosoma ¿no? aquí vemos al insecto ¿no? triatoma infestans este insecto del chinche ¿no? pica al enfermo y toma sangre con tripanosomas ¿no? en el insecto en el insecto ¿no? este este insecto el insecto el tripanosoma ahí podemos ver ahí pasa un ciclo de vida y cuando este insecto vuelve a picar otro individuo en las heces del insecto número uno en las heces del insecto está el tripanosoma este tripanosoma migra ¿no? por las ingresas a la piel e inyecta y llega a la sangre y en la sangre ¿no? es decir pocas palabras el insecto no transmite al tripanosoma por sus picaduras sino por sus heces ¿no? el tripanosoma se divide dentro de macrófagos de células del hígado vaso y corazón ¿no? por eso causa anemia y después estos tripanosomas de la persona enferma ingresan a otro insecto y así se va transmitiendo por picadura de insectos ¿no? en el caso del tripanosoma cruci ¿no? y es que en los insectos tanto aquí en el en el chinche como en el mosquito el patógeno lleva a cabo parte de su ciclo de vida sexual su fase sexual ¿no? en los mosquitos o en el o en el chinche ahí lleva a cabo su vida fase de vida sexual ¿no? y allí por ejemplo en el caso del mosquito es diferente ¿no? el mosquito va a transmitir ¿no? al plasmodium por su picadura por la saliva lo transmite al humano lo transmite al humano el mosquito infectado pica inyecta saliva con esporozoítos a un ser humano estos esporozoítos van a llegar al hígado humano y lo comienzan y comienzan a destruir al hígado y del hígado nacen los merozoítos estos merozoítos van a infectar los glúgulos rojos los van a destruir por eso va a causar una anemia ¿no? estos merozoítos se van a transformar en gametocitos ¿no? esa es la fase asexual en el humano se lleva a cabo la fase de vida asexual del parásito ¿no? y estos gametocitos van a seguir su ciclo de vida necesitan al mosquito para seguir su ciclo de vida el mosquito vuelve a picar y se cierra el ciclo es ahí se lleva a cabo la fase sexual de reproducción del protozoario las enfermedades causadas por el minto tenemos la teniosis por taineasolium la famosa tenia ¿no? la cisticercosis cisticercucelulosae ¿no? las dos formas de taineosis y cisticercosis ¿no? son formas causadas por el mismo parásito taineasolium ¿no? taineasolium ¿no? es el gusano platelminto es un platelminto cisticercucelulosae es el platelminto pero es la forma cisticerca ¿no? y esta es la forma adulta por decirla taineasolium y la tidosis es semejante a la tenia en forma es un platelminto también es shinococura nulosus ¿no? en este caso alimentos con la agua contaminada con esas que contienen huevos de la tenia del perro es una zoonosis es una zoonosis esto va continuamente entre el perro y la oveja pero accidentalmente pasa al humano ¿no? la hidatidosis la faciliosis igualmente ¿no? la fasiolepática ataca a los animales pero cuando el humano consume verduras verduras con metacercarias con los huevos de estos animales se infectan la ascariosis ¿no? no es una zoonosis ¿no? pero es parte de la infección humana también ascariolombricoides ¿no? son nematodos nematodos y la enterobiosis también es otro nematodo enterobios vermiculares ¿no? la teniosis acá tenemos la tenia solium ¿no? es el agente patógeno y tenemos las dos formas la teniosis que es el gusano con los proglótidos alargados que puede llegar a un metro o dos metros dentro del intestino y la cisticercosis que son los las larvas que se alojan en el músculo o en el cerebro ¿no? la hidatidosis es una zoonosis es una zoonosis ¿no? este este patógeno que es un platelminto que es inococubranoroso pasa de perro a oveja pero casualmente hay una ingesta de alimentos contaminados por el humano y esto va a formar los quistes hidatíricos en el humano es una zoonosis la hidatidosis ¿no? quistes en el cerebro en los pulmones en el corazón en el hígado intestino las cariosis es causado por un nematodo acá vemos los nematodos ¿se acuerdan? la hembra es más grande que el macho ¿no? este nematodo se aloja ¿dónde? las cariolombricoides en el intestino delgado ahí se aloja ahí pone sus huevos y con las heces del humano ¿no? salen los huevos al 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 ambiente ¿no? en regiones de alta pobreza donde no hay lugares de servicios higiénicos adecuados esta es una enfermedad común ¿no? las ascaris las enterodillos vermiculares también es otro nematodo pero a diferencia de ascaris que se aloja el intestino delgado ¿no? el intestino delgado ascaris intestino delgado el enterodillo se aloja el intestino grueso aquí está el intestino grueso acá es el número tres ¿no? y las hembras grávidas a vicegrávidas significa las hembras con huevos salen en la noche por el ano aquí podemos ver cómo está saliendo por el ano para poner sus huevos y eso provoca que los niños o que son los principalmente infectados por esas enfermedades se rasquen el ano y después ¿qué pasa? esa misma manito contendida con los huevos lo introducen a su boca y otra vez se cierra el ciclo o a veces los niños comparten chuparse el dedo con el otro niño y es ahí donde se contagia ¿no? la enterovirus dormiculares ahora tenemos a la sarna entre los artrópodos la sarna la sarna los ácaros rascarrasca sarcoptes excaviere cutánea ¿no? y los piojos que hablamos al comienzo que causa la pediculosis del cuerpo y la cabeza ¿no? la pediculosis de la cabeza el cuerpo es causada por pediculus humanos en cambio la pediculosis pública que son los que se producen los pelos en los pelos genitales ¿no? que está cerca de la genitalia estiritus pugis ¿no? a ver la número uno pregunta número uno dice cuando en el colegio un profesor se enseñan sus alumnos normas de higiene ¿no? normas de higiene respecto al ambiente donde vive a los alimentos apropiados y a su modo de preparación y aseo personal ¿qué dominio de la medicina se utiliza en su clase? aquí la respuesta es la letra A está usando la higiene porque no está hablando de distribución de la enfermedad que es la epidemiología no está estudiando el tratamiento frente a patógenos que es la infectología no está estudiando parásitos es la uno letra A dos el concepto de estado de homeostasis que exige un organismo corresponde a qué corresponde al estado de salud recordemos ¿no? señale usted señales señales nuestra institución o persona definió la salud del ser humano como un estado completo de bienestar ¿se acuerdan? que era la OMS ¿no? la OMS es la tres la letra D cuatro ¿no? una persona ha salido de su casa sin tomar las medidas de seguridad no usa mascarilla no no guarda distancia dos metros contraviniendo la exposición de la cuarentena cuando se le aplica la prueba rápida la prueba molecular dio positivo es decir significa que tenía ADN el ARN del virus ¿no? el acinocleico del virus pero no presentó ninguno de los síntomas característicos de la infección viral es decir presentaba el virus en su organismo pero ¿no? no presentaba los síntomas un ansintomático ¿no? luego de un mes y medio se le practica una segunda prueba molecular y sale negativo señale ¿qué afirmación podemos plantear? bueno los síntomas recordemos que son manifestaciones de la pérdida de la homeostasis por consiguiente la persona descrita en el enunciado si bien estuvo infectada no pasó por la enfermedad es decir no pasó por esa enfermedad y dado que los dos conceptos son antagónicos podemos afirmar entonces que la persona gozó de buena salud por eso la alternativa la pregunta 4 es la letra C no padeció la enfermedad ¿no? 5 en el caso de una persona que es diagnosticada por un cuadro de saturnismo ¿no? el saturnismo es una enfermedad de trabajo ocupacional como consecuencia de posición prolongada al plomo el saturnismo es responsable por la exposición al plomo y debido a su larga actividad minera se da principalmente en los mineros puedo afirmar que se trata de una enfermedad ocupacional es la 5 la letra letra A 6 6 6 6 el cáncer al colon o el estómago puso la protección de tejidos circundantes de estos órganos alterando su estructura y por lo tanto su fisiología ¿no? muchas veces tienen carácter metastásico ¿sí? metastásica significa cáncer ¿no? y afecta es el cáncer se propaga por todo el cuerpo significa metastásico y afecta a otros órganos de acuerdo a esta descripción señala que enfermedad será como su nombre lo indica las enfermedades degenerativas producen una degeneración de los órganos y ello acompaña a su disfunción es decir a su alteración funcional ¿no? en este caso el cáncer correspondería a este tipo de enfermedades ¿no? es la 6 la letra B 7 el conocimiento de la autología de Cush de las enfermedades según Robert Cush estableció los límites que permiten establecer el papel de los microorganismos como agentes causantes de enfermedades infecciosas por tal producto su trabajo se conoce como bueno el postulador la teoría microbiana de las enfermedades es la 7 letra A 8 le voy a decir las alternativas 8 en la letra D 9 Octavio Ocubea el neumólogo es el que estudia enfermedades respiratorias porque tiene voz toseca febre alta dolor de garganta no digería la prueba del sentido de olfato el médico en las circunstancias actuales sospecha de coronavirus sin embargo dadas información académica lo obliga a pedir pruebas en el laboratorio para estar seguro esta determinación esta determinación del médico obedece ¿no? a un sector científico ¿cómo? ¿a qué se debe? ¿a virulencia? ¿a virulencia? no es a los postulados de Koch ¿no? las pruebas de laboratorio que va a exigir corresponden al postulado de Koch ese tratamiento con el cual se trata a las es el principio para tratar cualquier enfermedad ¿no? la letra 10 la respuesta es la letra C 11 es la letra A 12 es la letra C 13 es la letra A 14 es la letra B y 15 la tiña y el pie de atleta son enfermedades causadas por hongos ¿no? fúngicas van contestando por favor vamos a concluir en la clase jóvenes vamos a concluir a la clase jóvenes van contestando falta Diego Cristian Gemma Giancarlo Jesse Joshua Jocelyn Lucia ok hasta la siguiente semana jóvenes chao 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 Gracias.